Iniciamos. Estados Unidos le dice que hoy el título 42, una normativa que se había creado bajo la administración del expresidente Donald Trump, la cual fue impulsada para mitigar los contagios de COVID-19 y, en esencia, lo que permitía eran las expulsiones express de migrantes que intentaban ingresar sin documentos a ese país. Analizamos lo que implica esto para Honduras. Tras el fin del título 42, las autoridades han aclarado que esto no significa que las fronteras queden abiertas o que las deportaciones se detengan. Al contrario, Estados Unidos ha dicho que aplicará el nuevo llamado título 8, que históricamente ha determinado la gestión de migrantes hacia ese país y que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a expulsar a cualquier persona que intente ingresar a ese país en condición de irregularidad. Al anularse el título 42, ya en estos días, por ejemplo, baja un contingente de efectivos de las autoridades de Estados Unidos, un aproximado de unos 2.000, ya habían el día de antier, pues fueron 1.500, con el objetivo de blindar algunos grupos que estarán ahí revisando y atendiendo a aquella población que hizo su petición del CBP-1. El título 42 ha estado fechado para ser levantado en tres oportunidades. Por demandas de diferentes estados no se ha hecho, pero el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 impide haya opciones y esto orilló a que el mismo finalizara. El vencimiento del título 42, al vencer la pandemia, el título 42, ¿por qué? Porque el tema del título 42 es que es una política de salud, de contención sanitaria, lo que pasa que se volvió una política migratoria, pero realmente no es concebida como una política migratoria, es una política de salud. ¿Qué significaba el título 42? Que para contener la COVID-19, cualquier persona que ingresara de manera irregular a Estados Unidos era devuelta inmediatamente al país próximo de tránsito. Lo que hace la eliminación del título 42 es que reafirma la posibilidad de pedir asilo y para eso se ha activado una aplicación en línea, la CBP-1, en la que las personas pueden pedir una cita sin estar parados en los puentes migratorios. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.